Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Miren nada más, qué chulada, qué belleza de lluvia me está tocando presenciar en estos momentos aquí en el municipio de Coscatlán, en la comunidad de Ixpatlash nos agarró la lluvia, nos agarró la lluvia y bendita lluvia, claro que sí, nos hacía bastante falta una lluvia de estas qué bonito se ve, miren, les dejo estas imágenes para que puedan disfrutar y puedan compartir ahí con sus amigos en las redes sociales sale, cuídense mucho, me da mucho gusto saludarles estaremos One Push desde la Huasteca Potosina Miren nada más, qué belleza de lluvia está cayendo en estos momentos y qué bendición poder apreciarlo, tenía rato que no veía una lluvia así tal cual en el día, miren nada más, qué chulada de lluvia nos está cayendo bendito Dios, bendito Dios por esta agua que no tanto hacía falta me llena de emoción porque veníamos justamente acá por a visitar a unos familiares y llegamos justo a tiempo antes de que nos agarrara el agua veníamos a grabar el contenido del juego pero este nos agarró el agua, pero qué bien, miren nada más y así me llena un poco y ¡Gracias!